Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo cargando más de 500 kilos Le do la vuelta al mundo, en menos de un segundo he cruzado hacia laberintos y nunca me confundo Respiro dentro y fuera del agua como las bocas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca Mi creatividad duela como los aviones, construir un cerebro sin leer las instrucciones Hablo conocido más de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario Tengo vista de águila o el pato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro, soy inmune a la muerte No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte, ven conmigo a dar un paso por el parque Porque tengo más cuentos que contarte, que García Márquez popo por ti, todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor, mejor de mí, por ti